Así es, así. Reportadas, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente. Su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social. Sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Acompáñenme en nuestra cita quincenal por France 24 y France24.com.